Música Llegando a casa me encontré un problema que saltó a la vista Cuando abrí la puerta que ha pasado porque está todo tirado Aquí en el salón dando saltos sumiva a con los gatos jugar Y yo sé qué es lo que pasará, travesuras en la cazara Nuestras cosas por doquier rompieron hasta internet Y aunque todo pueda ser un desastre no me importa porque al final ellos son mis bebés Cuando se juntan los tres no hay quien los pare Y dónde está Dani para ayudarme yo no lo sé Los gatos me miran juntando el alboroto y la urona jugando en los cables se enredó ¿Yo qué voy a hacer? Voy a enloquecer Si no paran ya no podré arreglar el desordán Pero corriendo están y sé que no van a calmarse ahora Decidí descansar, olvidar los problemas pero algo me lo impidió Cuando abrí la puerta que ha pasado porque está todo tirado en nuestra habitación Y yo sé qué es lo que pasará, travesuras en la cazara Nuestras cosas por doquier rompieron hasta internet Y aunque todo pueda ser un desastre no me importa porque al final ellos son mis bebés Y de repente Dani abre la puerta, ve el desorden pero él ni se mosquea Tango y tranquilo a con los gatos jugar Ni los sueños ahora me tendrás que ayudar a ordenar ¡Ven ya! ¡Ven ya! Después de acomodar, por fin ya no hay problemas, mejor me voy a duchar Despejo mi cabeza que ha pasado porque está todo tirado También en el baño dando salto a su mi bar A con los gatos jugar Y yo sé qué es lo que pasará, travesuras en la cazara Nuestras cosas por doquier rompieron hasta internet Y aunque todo pueda ser un desastre no me importa Porque al final ellos son mis bebés Si quieren saber cuál es la historia secreta detrás del desorden Vayan a escuchar la canción de Dani que la tienen en la descripción Además no olviden que pueden escuchar Son mis bebés en Spotify Y en muchas otras plataformas digitales